¡Suscríbete al canal! 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 25th Amendment que 4an después, hemos tenido todo el abuelo y asla y ahora mismo ahora mismo ahora mismo todo el abuelo ahora mismo el abuelo como este que el abuelo de la parte 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 que hemos para en familia para elegible y si 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 se 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 y todo lo que tenemos que hacer es un programa que tenemos que hacer Pero los niños que no pueden hacer, pero los estudiantes que tienen que elegir, ¿qué criterio tiene que elegir y qué nivel tiene que elegir y qué nivel tiene que elegir? ¿Qué es lo que se ha dicho? lo que sea mejor, merit cum need basis lo que sea mejor, lo que sea mejor y lo que sea mejor, lo que sea mejor y lo que sea mejor, lo que sea criterio, lo que sea transparente y fair. Seguimos con el mismo tiempo. Ahora, ¿qué tal que hacemos? ¿Hemos plan? ¿Qué es que primary education se le, university education y luego, ¿puedes saber que PhD y en el que ya tenemos already scholarships pero, ¿qué plan? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? de la vida . . ¿Qué es lo que se puede hacer? en commercial consultorio, que Jesús dice que nos hacemos aquí para hacer intervenen. Más allá de lo que hayan no es muy malo. Estamos viendo mucho carefullmente todo lo que estamos viendo. Nosotros hemos visto en un meeting y todos estos procesos monitoreos. Chief Secretary por segundo día, nos hemos seguido. Nosotros hemos engañado. MPAs, MNAs. Los que nos hagan. Enfluencers, ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no.